La de nosotros fue, como fue, yo te amé y tú me traccionaste Lo que mucho amor, mi amor te falló y ahora estás llorando La de nosotros fue, como fue, yo te amé y tú me traccionaste Lo que mucho amor, mi amor te falló y ahora estás llorando Fienes cuantas copas, finas cosas nos llevaron a otras Fue lo que ella me dijo, solo con ella y él se amaron Que solo fue una noche en el tinto y yo a donde quedo Ayer es por ella que ingreso Cierra los ojos un segundo y deje que aquella noche te lleve Esos instantes cuando a tu cuerpo le entregaste Cuando a mi nombre le olvide le echaste Y te claramente lo mencionaste Abre los ojos y dime a quién ve Verdad que no sé, verdad que no sé Arrepentida está la mujer Triste que me a los ojos se ve Atrás de pies y manos pues nada puede hacer Más que llorar, más que llorar Basado en la vida real, inspirado De la mano que mi niña vengo caminando El otro un cigarro bien frajado Ya papi, me pregunta mi niña Esa forma de ser, ver y entender razones Créanme es mi hija Si no me creen, pregúntale Ya, pues a chingar a su madre Postdata Que huevo nos de ese güey Se te cierra la cita Reñándola con bebidas Bien, dicen que en el amor todo se vale Pues fue, como fue Y yo te amé Y tú me traicionaste No fue mucho amor Y mi amor te falló Y ahora estás llorando Yeah Drogas, drogas